Lourdes, Mijael, muy buenas tardes, todavía continúa aquí la tensión en el kilómetro 25.5 de la carretera Panamericana Norte. Son ambos sentidos de esta arteria que está siendo interrumpida al tránsito. Ustedes pueden observar que ya han transcurrido más de cinco horas desde que se iniciaron estos violentos enfrentamientos entre la policía y manifestantes. Entonces, estos manifestantes están integrados por gremios de transportistas, también vecinos, no solo de Puente Piedra, sino también de Ancón y Ventanilla, que se han sumado a esta protesta por el alza en el cobro de los peajes. Sumado, además, también al alza del cobro de los peajes, es, por supuesto, la instalación de unas casetas de cobro. Vamos a ver del otro lado, por ejemplo, cómo han quemado los manifestantes cuatro casetas donde se cobraban los peajes. Eran casetas como las que nosotros observamos en esta parte baja, que se habían instalado hace algunos meses. Esto también generó la disconformidad de los vecinos y transportistas. Es por ello, lo primero que hicieron los manifestantes al llegar a este punto, un grupo sobre todo de ellos, es incendiar estas casetas. Cuatro en total. Van a ustedes observar que viene llegando más contingente policial también al lugar. En realidad, los gases lacrimógenos se están lanzando por todos los helados. Están tratando de esa manera de dispersar a la población que se ha aglutinado en los cerros. Vamos a observar la visión de los cerros que están al costado de la carretera Panamericana Norte. Ahí vemos a algunos manifestantes con los rostros cubiertos. Otros, por cierto, arrojan piedras, arrojan también palos, entre otras cosas. Y no solamente es de un extremo, sino también del otro lado, donde vemos a otro grupo que toma piedras en mano y arroja a la policía. Incluso se ha incendiado un almacén. Esto ha sido hace algunos instantes nada más de artículos inflamables. Estamos hablando de pinturas, de terrocal, entre otras cosas, que se almacenaban por parte de la empresa concesionaria Rutas de Lima de la vía. Ahí vamos a tener las imágenes del fuego. En esos momentos viene ardiendo este almacén. Aquí el peligro es debido a los componentes y a los insumos que hay dentro del mismo. Ahí observamos, no puede llegar igualmente aquí tampoco los bomberos, porque la vía ha sido restringida con piedras. Se han arrojado desde también palos, llantas, se están quemando. En realidad, esto es un verdadero caos en estos momentos. Muchas de las personas han tenido también que caminar y bajar de los buses. Escuchamos algunas detonaciones porque, repetimos, aquí hay pinturas. Hay pinturas en estos momentos dentro de este almacén que está incendiándose en estos momentos. Vamos a acercar, por favor, la imagen a las personas que están ahí en los cerros. Pero muchos de estos sujetos se han cubierto el rostro porque ellos están iniciando, en cierto modo, aquí el vandalismo, arrojando piedras. Si bien esto empezó de manera pacífica, se tornó violenta al promediar las 8 de la mañana cuando la policía trató de impedirles el desplazamiento, sobre todo para llegar hacia la zona de viaje. Diana, con todo este despliegue policial que ha habido y con el lanzamiento de bombas lacrimógenas, ¿cómo estás tú? ¿Te has visto afectada por esto? Sí, Mijael. No, te preguntaba que con todo el despliegue policial que ha habido y con todo el vandalismo que se ha suscitado, ¿cómo estás tú? ¿Cómo están los periodistas? ¿Se han visto afectados? Bueno, indudablemente por la inhalación del gas lacrimógeno, sí ha sido complicado poder respirar. Bueno, también han arrojado piedras a algunos colegas, les ha caído en los brazos y en las piernas. Afortunadamente no han sido lesiones mayores. Sin embargo, estamos aquí todavía continuando en el trabajo periodístico porque, en realidad, como llueven de un extremo a otro las piedras, es difícil avanzar. Incluso vamos a poder ver del otro lado algunos vehículos estacionados que todavía están a la espera de poder avanzar. Ellos están en medio de la protesta. Estas personas, por ejemplo, han tenido que bajar de las unidades y los conductores tienen que estar ahí. A algunos vehículos les han bajado las llantas, a otros les han roto las lunas, porque las piedras están lloviendo por todos lados del cerro, también incluso de la parte alta. Ahí hay unos sujetos que están sin polo, están lanzando piedras a los carros, Lourdes. Claro, incluso hemos visto que hay muchas personas que continúan caminando durante varias horas y no han podido llegar a sus centros de labores o a sus centros de estudios. Y por eso la exhortación desde aquí, un llamado a la calma a los vecinos de esta zona de la capital, en la parte de la Panamericana Norte, a la altura del kilómetro 25 aproximadamente. Ahora, Diana, ¿cuántos heridos has podido visualizar? ¿Cuántos detenidos hay hasta el momento? Porque hemos visto también que ha llegado más fuerza policial al lugar. Sí, lo que nosotros hemos podido observar, al menos unas cuatro personas detenidas, entre ellos un menor de edad, que fue el primero que la policía logró intervenir. Se nos ha informado que lo han trasladado hacia la comisaría de Ensenada. Por lo pronto, heridos en realidad puede ser. La verdad es que desde el punto que tenemos, si por la gran cantidad de piedras que se han lanzado, todavía no se ha podido determinar. Hay algunas personas que vienen corriendo aquí señalando que tienen a familiares, a personas con golpes, pero no en realidad los tenemos registrados debido a la magnitud. Porque estamos hablando de unos tres a cuatro kilómetros donde se está generando este incidente. Entonces, en realidad es un espacio bastante amplio en el que hay que estar corriendo de un extremo hacia otro. Y aquí vemos los intentos, por ejemplo, de la policía de hacer que los vehículos retrocedan, porque las personas están inhalando ese gas lacrimógeno y vemos el color gris, sobre todo, de este ambiente. Se está quemando llantas, se está quemando madera. Es un verdadero caos. Así es, en un comunicado de la policía se menciona que tres mil manifestantes fueron los que se concentraron aproximadamente a las siete y treinta horas de la mañana. Hora en la que comentábamos, pues, la manifestación pasó de ser una pacífica a ser más bien una seguidilla de actos de vandalismo y violencia que han tenido como saldo una cantidad sin duda relevante de heridos, pues, que conoceremos en el transcurso del día aquí en los distintos noticieros de Latina. Y, además, va a ser importante también que podamos conocer cuál es el número de detenidos y cuáles van a ser las acciones que va a tomar el Ministerio Público y, finalmente, el Poder Judicial contra estas personas. Ahora, también por este comunicado conocemos que son un promedio de tres mil personas. Es decir, el número de manifestantes es proporcionalmente mayor al de la policía. Diana, vemos incluso también la caseta que está destruida, la garita de control que ha sido quemada. Ahora, cuatro casetas han sido incendiadas. Diana. Sí, cuatro casetas a las cuales se les ha arrojado combustible y se les ha prendido fuego. La policía ya no pudo controlar eso porque recién en esos momentos ya vemos un mayor número de efectivos, el refuerzo que está llegando, porque mucho del contingente policial que se encuentra en esos momentos era el que se había desplegado más temprano, ¿no? Porque se anunciaban varios piquetes de manifestantes. Sin embargo, como tú ves, la cantidad de los mismos sobrepasó al número de policías, tres mil, hasta yo me atrevería incluso a decir más, porque muchos de los manifestantes se han replegado en los cerros, en las calles aledañas, incluso han salido hasta a manifestarse con sus hijos en brazos. Aquí el tránsito, por lo pronto, también está paralizado. Mira, continúan arrojándose en estos momentos, el gas lacrimógeno se sigue lanzando. También algunos pobladores que están manifestándose ya cometiendo estos actos vandálicos, pues también vienen arrojando piedras desde lo alto del cerro, incluso lanzándolo hacia los propios vehículos, ¿no? Que en realidad nada tienen que ver con esta protesta porque ellos quieren desplazarse hacia la zona de Ancón. Porque la vía en la que nosotros vemos que los vehículos están circulando en contra y están dando media vuelta, es la vía que va con dirección hacia Ancón-Santa Rosa y que en vista a esta situación que todavía se hace incontrolable, tiene que dar media vuelta y retroceder luego de haber estado detenido también al promediar unas cuatro o cinco horas. Bien, Diana, te vamos a pedir por favor que nos esperes por unos minutos que tenemos una llamada en vivo, pero vamos a regresar contigo para seguir informando en vivo de lo que viene sucediendo a la altura del kilómetro 25 de la Panamericana. Lourdes. Así es, hasta ahora tenemos en línea al alcalde de Ancón, Felipe Aracaki. Buenas tardes, bienvenido a 90 a mediodía. La situación se complica en estos momentos en la Panamericana Norte. Hay incluso un incendio en un almacén de pinturas. Hemos visto que las garitas están destruidas completamente. Vamos a continuar en estos momentos con nuestra reportera Diana Pozo y vamos a retomar la comunicación con el alcalde de Ancón, Felipe Aracaki, en tan solo instantes. Diana, ¿qué más nos puedes reportar desde la zona? Ahora continúan, sabemos, hay vehículos varados por allí, vehículos de transporte público, pero ¿qué otros vehículos están? Sabemos que es una arteria importante de nuestro país. Sí, en efecto, hay vehículos interprovinciales que tenían como pasajeros a niños, a personas de la tercera edad y que están retrocediendo. Ellos están detenidos casi cuatro horas en este punto y están retrocediendo. Estamos hablando de por lo menos unos dos a tres kilómetros de una fila de vehículos que tiene que retroceder. Ahora, los mismos ya están siendo desviados también. Si vienen desde la zona sur hacia el norte, bueno, los están desviando por la avenida Trapiche para que ya no ingresen hasta este punto. En el sentido contrario, no se está permitiendo tampoco el pase de vehículos desde el óvalo de Puente Piedra. Ahí estábamos hablando ya de por lo menos unos diez kilómetros en donde se ha restringido el tránsito. ¿Por qué? Porque vean la pista, vean la carretera donde hay maderas, hay piedras y si vemos a la altura del cerro que está también ahí donde la policía, por supuesto, ya vemos que está subiendo para tratar de identificar sobre todo a estos vándalos, ¿no? También se ha arrojado piedra, entonces es difícil. Así se libere la vía que los vehículos puedan avanzar porque primero se tiene que hacer también una limpieza, ¿no? Los vehículos, pues, indudablemente ya no pueden soportar aquí. Algunos están con las lunas rotas. Por ejemplo, el bus verde que vemos atrás que va hacia Ventanilla, una de sus llantas la han bajado, no puede avanzar, está ahí detenido. Lo mismo ha sucedido con otros vehículos que no han acatado esta medida de fuerza y que algunos de los transportistas optaron por hacer bajar a sus pasajeros y poder también, por supuesto, que se detengan así, de esta manera, ¿no? Ahí vemos a la policía que está subiendo ya hacia la parte alta del cerro. Ellos lo están haciendo en estos momentos porque ya ha llegado, como reitero, aquí un número de policías mayor se están sumando, por supuesto, a apoyar ese trabajo de poder recuperar el orden. Eso sobre todo. Ahí vemos a los policías que están ya en la parte alta. Es importante, Diana, mencionar, además, que estos hechos no solamente son hechos vandálicos. Estos hechos son delitos. Tomar de esta manera una carretera es un delito. Y recordemos, y para ustedes también, amigos televidentes, que el derecho a la protesta está consignado en nuestra ley. Sin embargo, de protestar pacíficamente y manifestar la voz popular a romper propiedad privada y propiedad pública y, además, lanzar objetos contra personas que libremente están transitando, es un delito. Y desde aquí invocamos a la calma.